Muy bien, el cinturón. Cuidado a la señora. Señora. Vamos, Leo, vamos, Leo. Vamos, vamos, pibes. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, pibes. Nos saca arando. ¿Se cree que es Carlos Paz esto, querido? Ahí acomoda la valla. Atención, señor. Ahí va, ahí va. No, 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 mula no, mula no. Ahí va la valla. ¡Vamos, Montero! Se viene Montero, atención. Defendiendo el honor de los mag. ¿Qué pasó, Leo? ¿Qué pasó, Leo? Corrieron la valla, Leo. Cántalos, conozco. Corrieron la valla. Me crié con este ladrón de tortuga. Hicimos, escuchame, confianza así en que era una selva. Corrieron la valla, Leo. La valla la ponés más chica para que pierda yo. Te conozco. A ver, ¿te la bancás igual? Te la banco igual. Vamos, Leo, se banca igual. Te la banco igual. Te jala, te jala. ¡Epa! ¡Vacala, Leo! Los varones representados por Leo Montero. Espera a ver a Lozano en este lado. Menos, a ver, a ver cuándo arranca. Arranca, 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 arranca. A ver. Vamos, Montero. Se viene el start, ¿eh? Atención. Vamos, Leo, vamos, Leo. Se viene el start. Abrí la valla. Colocó marcha atrás. Upa, se viene el derecho para la valla, ¿eh? Confunde, confunde la valla. Se viene el derecho para la valla. Se viene el derecho para la valla. Guarda, Leo, atención. Le está poniendo onda. Uy, 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 uy. Confunde la valla. Bien apretadito. Traigan la vaselina, traigan la vaselina. Traigan la vaselina. Parece que le va a tocar la... Ay, le va a pegar la... Uy, lo sacó, lo sacó un poquito. Lo sacó un poquito. Se abrió el tránsito en la calle. Se complica, ¿eh? El día para el asunto de hacer que no suele suceder. A Leo le abrieron la calle. Maniobra distractiva es esta, ¿eh? No, 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 no. Pobre Leo. Vamos. La gente le dice cosas. Pobre Leo. Le tiraron en condiciones que no son normales. Mirá. A ver. No, chiquito. Se viene la valla. Si te lo pones chiquito. Toca la valla, toca la valla. ¿Eh? Se ve si toca la valla. 52 segundos para Leo. ¿Cuánto va? 52 segundos. Ah, muy chiquito. Le quedan 20 segundos o pierde. A ver. ¡Tegraulica! ¡Tegraulica funciona bien! Salame. ¡Eso de puta! Una más. Salame. Salame. Buscando la marcha atrás. Buscando la marcha atrás. Que se dediquen a compusir un programa. En un autofendor. Sí, no, terrible. Che, que con mi yo le compren más. Ahí va, ahí va. Si toca valla, pierde 700 puntos. A ver, a ver, a ver, a ver, uno más. ¡Ay, lo acomodó finalmente! En la retirada se convirtió 200 puntos. Contó, ¿eh? Muy bien, Leo, ¿eh? Bien, Leo. Atención. Hay que ver, ¿eh? Muy chiquito me lo dejaste. Claro, atención. Acá viene el doctor Villarela. El Leo fue presionado, no solo porque le achicaron la valla, sino, Leo, te quiero decir, te abrieron el tránsito sobre la calle, ¿entendés? O sea, mandaron todos los autos. Pero muy chiquito lo pusieron, loco. Está bien, hay que ver qué es lo que decide ahora el Sanedrín. Diez segundos más tardaste que Vero lo suena. Ganó Vero, entonces. No, yo no, los dos suene, no. Yo los dos suene más. Pero Vero tocó valla y tocó bonito. Te digo, empate. Empate, declara. Empate. ¿Qué vote la gente? ¿Qué vote la gente? ¿Para qué tenemos el Facebook? La gente va a votar el Facebook. Atención, Darío Barassi, me parece que tenés una pelea de dos grandes. ¿Me la presentás, por favor? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!